Hola bienvenidos a su canal, Contenido Viral. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Muere de forma repentina el conocido periodista deportivo Juan Man Navas. Hoy nos hemos levantado con una triste noticia para el periodismo caballa y es que uno de los más reconocidos de este mundo, en el aspecto deportivo, nos ha dejado con tan solo 55 años Juan Man Navas, que hace unos días cumplió esa edad, ha amanecido sin vida de forma repentina, lo que ha supuesto un duro golpe para todos los periodistas de la ciudad. Un incansable seguidor de la Ad Ceuta desde sus inicios en el periodismo, siempre con datos y estadística del club, pero siempre fiel a sus principios. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, y tras acabar volvió a su ciudad natal, Ceuta, donde empezó a ejercer su labor en el periodismo, siempre ligado el deporte. Empezó a hacerse un nombre dentro de este mundo en el pueblo del Ceuta, medio al que estuvo ligado muchos años. Fue allí donde empieza a darse a conocer y sobre todo, a hacerse cada vez más fiel al primer equipo de la ciudad, la Ad Ceuta. Pasa por varios medios de comunicación, recalando en el faro de Ceuta, por un corto periodo de tiempo. Funda junto a sus hermanos la página web, Ceuta Deportiva, del que a día de hoy, era el encargado. Llevaba muchos años ligados a esta web deportiva, donde cada día intentaba contar detalles de cada deporte de la ciudad. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!